La Policía Nacional dio con la captura de Andrés Felipes Hernández Lima de 23 años, quien es señalado de cometer varios hurtos a mano armada en la ciudad de Valledupar. Esta persona había cometido un hurto el 14 de julio del año pasado en el establecimiento comercial Sexo Symbol, en un trabajo investigativo y gracias a la labor articulada con nuestra Fiscalía General de la Nación, yo puedo liberar la orden de captura y poner a recaudo de las autoridades a esta persona. Tiene cuatro anotaciones por el delito de hurto calificado. Personal uniformado de la SIJIN, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales GOES y la Fiscalía 11 local de Valledupar, lograron la captura de Andrés Felipe Hernández Lima, de 23 años de edad, señalado de cometer varios hurtos en la ciudad bajo la modalidad de atraco a mano armada. Por tal motivo, la autoridad de policía le materializa los derechos que tiene como persona capturada y dejado a disposición de la autoridad competente. Con la exposición de este individuo ante los medios de comunicación y las redes sociales, es posible que sea reconocido por alguna de sus víctimas y lo señalen ante las autoridades judiciales. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.